¿Dónde está la esfera del dragón? Imagino que aquí debe haber ido. No lo sé señor, yo no tengo esa esfera. Ah, con que no quiere hablar, ¿eh? Tal vez una torcidita de cuello le refresque la memoria. Soldado Dodoria. ¿Sí? ¡No! ¡No! Oh, te ves una arrimadita al de refresque la memoria. Soldado Sabón, enséñale cómo. Sí. ¿Quieres bailar? ¿Conoces el ritmo de ensartar y cortar? ¿Quieres ver cómo se siente? ¿Quieres ver cómo se siente con el pilero, puto? ¿Te gusta bailar, ensartar y cortar ese? ¿Para qué corres, güey? ¡Párate! Te voy a aplastar como el pinche musco que eres. ¡Ven aquí, pinche puto! ¡Ey, Cenicienta! La carne blanca no está en venta. Debes estar trabajando y la medianoche está muy cerca. Oye, pendejo, que no sabes tocar. Tú no sabes lo que pasa. Pero ¿sabes qué, Jons? Vale más que aprendas o yo no vas a entrar aquí. ¿Entendiste? Suave, cow. ¿Y por qué no hacemos una tranza? ¿Siempre te gustó campanita? Te vas a pagar mi dinero, prieto. Ok, carnalito, pero entiende. Aunque quieras, no puedes entrar así a ningún lado. Ve a ver televisión en lo que llega mamá. ¡Avete sus zapatos! ¡Pinche puto! ¡Ah, la quieres a las dudas! ¡Ah, quieres que te encuere! ¡Quieres que te viole, eh, puto! ¡Ah! ¡Ah! Yo me cojo al que quiero, cuando quiero. Si me tratas bien, todo va a ser muy tierno y amoroso para nosotros. Popeye quiso hacerlo. ¡Y casi le corto la verga! Te voy a pintar como una princesa azteca. ¡Pute en otro momento! Se la has estado metiendo demasiado, guau. Tú siempre serás de segunda, prieto. Te voy a arrancar esa pinche placa amarrazos, culeo. Ey, Pancho, qué mal perdedor eres. Vete a la chingada. Es mejor que te cuides la espalda, puto llantero. ¡Te voy a partir de los cinco, pinche huelo! ¡Intenta tocarme, puto, y te mando al infierno con Big L! ¡Ey, ey, ey! ¿Qué pasará conmigo, puto? Tú ya estás fuera, culero. Es hora de pagar. Ahora voy a recuperar mi dinero. ¡Con interés!